Chicos, muy buenas a todos chicos, espero que sigáis teniendo un excelente y maravilloso día Yo agradezco porque así es, bienvenidos a este nuevo video, a este segundo video para el canal En el cual, bueno pues hoy vamos a volver a jugar una partida en la cual pues vamos a ver Si esta vez no cometo ninguna estupidez Porque la verdad es que, pues... La primera, el primer video que subí fue una bastante mierda Pero me gustó, me gustó y bueno, pero este tiene que ser épico, vale Ha habido un pequeño cambio de plan Ser que ahora estoy jugando con un amigo Bueno chicos, ha habido un cambio de plan Iniciamos una partida en dúo con un compañero de clan J.C.Alan Un buen jugador Y pues vamos a ver que sale en esta partida Siempre que está Brasilia, me encanta caer acá Siempre que caemos en purgatorio, me encanta caer en Brasilia chicos, me encanta Uy, viene mucha gente, eh Es momento de sacar la habilidad de Kia, de puño Vamos a ver, no me he cambiado la mochila, no lo sé No, no sé por qué no me la he cambiado Vete a la mente No tenemos arma bro, no tenemos arma No puedo creer en la mente Uf, eres el mejor crack Hay gente aquí arriba wey, aquí arribita de mi hay gente Si te asomas le metes un puto cabezazo Chico, matas al otro, matas al otro Puta madre, joder Joder, 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 joder Joder, joder, joder Hola ¿Cómo viene esta partida chicos? Bueno, hemos empezado un poquito mal Se han eliminado a mi amigo Y me ponen un poquito las cosas difíciles Ya que Y me ponen un poquito mal Cuidado, ahí hay otro Son dos No te han visto Solo es ese wey No te han visto Ahí están Están los dos Cuidado Ahí va Se bajó wey Hay uno ahí Y una por la playa En fin Hay uno ahí Y una por la playa Pero que se subió No, hijo de puta No, hijo de puta Hijo de puta Pobrete, curate wey No, voy, voy, voy No te ha visto No tengo paredes, chamo No tengo paredes, crack No tengo ninguna pared, crack Vete rodeando a ver si estoy ¿Qué? Te sigue disparando, pero no te da Es pendejo, bro Casi me mata, chamo Sabe que no tengo paredes, sabe que no tengo paredes Es que no te sigue No, no es crack ¿Para dónde? Vamos No, güey, nada que hacer Lanza papas, güey ¿Sabes usarlo? Llévatelo, güey Ay, si te lo trajiste, ¿verdad? Sí, güey, mira ¿Qué dura, nada? No, güey, no llega Y ahí vienen dos también, eh Aguas No, nada, güey Bajo, güey Yo creo que sí, güey Subimos, ¿no? Sí, güey, sí, sí, sí Subo, güey Muerto Agarra las puntas Paredes Ah, güey, agarra No, güey, no, mami Ya sin paredes, bro No, güey, no, mami